Este es un modelo HS60 de la marca Samsung, un equipo de alta gama. Es un equipo de polimografía general, vos podés hacer los biopsia abdominal, obstetricia, ginecología, urología, la parte del pulmonar esquelético, más tiroides, para todo, capidología. Incluso podés hacer la parte de 4D y 5D, para lo que es obstetricia. Cuenta con distintos tipos de transductores, por ejemplo, acá podés ver algunos de los modelos y un transductor lineal para lo que es partes pequeñas, de 3 a 16, transductor de resolución. Tiene la particularidad de tener transductores con tecnología de cristal único. Ese tipo de tecnología mejora muchísimo más lo que es la visualización de la imagen con, por ejemplo, este, que lo muestro, es el volumétrico, sí, con frecuencia de 1 a 8 y de transductor.